¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial. Y bueno, como sabemos, el equipo FA Racing de Fernando Alonso y Drivex están dispuestos ya a revalidar el título de la categoría Fórmula 4. Bueno, como sabemos, los colores del asturiano Fernando Alonso van a volver a lucir en la estructura deportiva de Miguel Ángel de Castro y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, con el siempre complicado objetivo de mantener el título de campeón Fernando Alonso y la estructura Drivex renuevan su acuerdo con el FA Racing by Drivex que está dirigido por Miguel Ángel de Castro. Bueno, los colores del equipo FA Racing se van a dejar verde nuevo en el campeonato España de Fórmula 4 que ganaron el año pasado en 2019 con el gran talento argentino Franco Colapinto como gran protagonista y para la nueva temporada, bueno, y para la actual temporada 2020, condicionada de arriba a abajo por el COVID-19, Drivex consiguió poner en lisa a 5 jóvenes talentos con los que van a tratar de conquistar un título con bastantes contendientes. Bueno, bueno, de entre los 5 competidores seleccionados por Drivex destaca el danés Valdemar Eriksen que se ha erigido como el más rápido durante los test y es que a pesar de su juventud con tan solo 17 años de edad, Eriksen ya cuenta con un año de experiencia sobre la siempre nutrida Fórmula 4 francesa, sumando también kilómetros sobre el campeonato nacional de su nación, si bien este último tiene más tintes amateur, amateur quiero decir. Bueno, destaca también la figura de la competidora suiza Lena Baller que ahora ha dejado buen sabor de boca en el mundo de los karting y que mostró un gran potencial en los test de pretemporada, evolucionando en cada sesión y dejando patente que su techo aún estaba lejano. Bueno, la dupla francesa compuesta por Augustin Collinot y Paul Adrian Palot son junto al ruso Iván Nosov quienes van a completar la escuadra Drivex en el campeonato España de Fórmula 4, variando los objetivos entre los que se busca aumentar su kilómetro sobre un vehículo de carreras y quien tiene el fin de demostrar su valentía en la fórmula de promoción. Bueno, el objetivo, bueno, la siempre poderosa estructura MP Sport, Motor Sport, con dilatada experiencia en la competición y presencia en multitud de campeonatos, siendo a buen seguro quienes van a luchar en cada carrera por las victorias y los podios contra los pilotos de Drivex. Bueno, Drivex no va a faltar a su cita con el Eurofórmula Opel, el campeonato de Jesús Pareja, donde va a compartir circuitos con los habituales de la categoría Carlin, Double R o Fortec, además de otros poderosos equipos de más reciente incorporación como Manor, Motopark y Van Amersford. Bueno, en un mundo donde los pilotos destacan las cualidades del chasis Talara de Fórmula 3 frente a un automóvil tosco como el antiguo Monoplaza de GP3, no cabría otra cosa que fuese este segundo quien se impusiera en el estándar del campeonato Fiat Fórmula 3. Bueno, en los campeonatos regionales los TATUS basados en el T318 se han convertido en el estándar en la mayoría de campeonatos, pese a su comportamiento no excesivamente agradable y supuesto conducción que no gusta mucho a algún piloto. Bueno, el Eurofórmula Opel escapó de la manada a imponer el mismo vehículo que cada campeonato, eligiendo el Talara F320, que no es más que una evolución de una fórmula exitosa que Talara comenzó con el modelo F312 y que ahora va a incorporar Halo y un difusor de grandes dimensiones que no ha hecho más que acentuar las grandes características de Monoplaza como es el gran paso por curva y al contrario que el TATUS, encanta a los pilotos que lo prueban. Bueno, no es por tanto de extrañar que poderosas escuderías hayan puesto sus ojos en este certamen en vistas de que el Talara F320 puede ser mejor vehículo de formación que el resto de algunos campeonatos. Bueno, Drivex va a contar con 12 corredores en el mencionado campeonato, el neerlandés Glenn Bamberlo, viejo conocido de la Fórmula 4 española y el joven talento proveniente de Oman, Shihab Al-Zabi, pese a su corta edad cuenta con experiencia en diferentes campeonatos de Fórmula 4, incluyendo también el español donde había asumado un triunfo, una pole position y grandes cantidades de presencia en el podio. Y bueno, esto es lo que dijo Miguel Ángel de Castro que dice así, Estamos encantados de seguir trabajando cerca con FA Racing esta temporada. Completamos una excelente campaña de 2019 y nuestro objetivo es repetir el éxito del año pasado en el campeonato de España Fórmula 4 que se ha convertido en una serie firmemente establecida. La escena europea con característica de acción luchada, circuito de primer nivel y clima templado. Nuestros resultados y rendimiento de pretemporada son realmente alentadores y esperamos aún más el comienzo de la temporada. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!